Estamos de retorno, último bloque, pero como siempre digo, no por eso el menos importante, porque me encanta poder compartir con ustedes la charla que tuve con Pablo Ardisone. Él es el protagonista de esta magnífica obra que les recomiendo que la vean en el Quinteatro, que dan pocas funciones, así que si aún no fueron a verla, váyanse a verla. Es Hemingway sobre el gran escritor Ernest Hemingway. Así que vamos a la charla con Pablo Ardisone. Hola Pablo, bienvenido de vuelta a Canal 13. Qué gusto tenerte virtualmente, que es lo que se puede ahora. Así es, un gustazo estar siempre contigo, Lucía. Realmente vernos después de tanto por esta vía y hablar de lo que tanto nos gusta, ¿verdad? Así mismo, y esta obra maravillosa que ya está en el Quinteatro, que te tiene a vos como protagonista, a Diego Mungelos como director, a Joaquín también Díaz Saco. Bueno, un elenco fantástico y una historia súper apasionante, ¿verdad? Una historia apasionante y sobre todo un personaje apasionante, ¿verdad? Un hombre que marcó una época. Realmente es un placer poder llevar adelante este proyecto bajo la dirección de Diego. En mi caso es la primera vez que trabajo con él, con varios del elenco. Creo que con, sí, solo con Ariel Galeano había trabajado anteriormente. Entonces es toda una experiencia nueva. Y en mi caso también volviendo a mi casa después de casi cinco años sin actuar. O sea, se suman un montón de cosas. La pandemia, ¿qué te voy a decir? Muchas cosas. Realmente es un proyecto apasionante que nos, que por ahora solo nos está dejando satisfacción. ¡Qué maravilla! Y sí, porque la última vez que habíamos, bueno, con tu papá ya hablé en varias oportunidades, inclusive durante la pandemia había Zoom, pero la última vez que habíamos hablado en persona de teatro fue en esa obra genial que hicieron con Margarita Ayrún, que vos estuviste como director. Exactamente. El funeral. El funeral. Y trabajaste muchísimo como director en estos últimos años. En estos últimos años estuve más dedicado al trabajo de dirección. Sí hice un pequeño papel en una obra dirigida por Carlitos Arbues. Pero en Arlequín creo que la última que yo actué fue en mi hijo Solo Camino Un Poco Más Lento, que también dirigí. Estoy hablando cinco años atrás, seis, qué sé yo, una cosa así. Y te digo, y en eso fueron papeles bien chiquitos. Ahora vuelvo con un protagónico, con un papel que está... me costó... me costó aprender la letra. ¿Qué te voy a decir? Te voy a decir que no te sí. Costó mucho. En serio. Y con mucho parlamento de parte tuya, Pablo. Mucho parlamento, muchos datos, muchas frases emblemáticas, lo cual te obliga a no poder salirte del guión. Claro. Mucha exigencia de parte del director, ¿verdad? Siempre dice, che, ¿y si cortamos acá? No, 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 no. Diego no nos permite cortar nada. Entonces vamos, pero realmente, nada, más allá de esos jueguitos que hay veces, esas chicanas que hay veces uno como actor le quiere plantear al director, yo estoy feliz. Entonces le decía, digo, en todo el proceso, ¿verdad? Yo estoy feliz del papel y de esta experiencia, ¿verdad? Porque finalmente todas son experiencias, todo nos va sumando, todas estas experiencias nos ayudan a construir un... nada, un poco lo que somos como actores y también un poco lo que somos como personas, ¿verdad? Claro. Y es muy desafiante, ¿verdad? Porque tenemos mucho material sobre Hemingway, o sea, están sus libros, están las películas basadas en sus libros, están las películas basadas en su vida, están los libros basados en su vida. Entonces como que hay demasiado material dando vueltas por ahí. Este guión, digamos, ¿lo escribieron específicamente para esta obra o adquirieron los derechos? ¿Cómo fue? No, nosotros adquirimos los derechos. Esta es una obra de Maritza Núñez, una autora peruana, pero radicada en Finlandia. Y bueno, cuenta un poco el periodo casi final de Hemingway internado en la clínica, ¿verdad? El desafío, como vuelvo al tema de eso que decís que hay mucho sobre Hemingway, es justamente eso, que hay tanto material sobre Hemingway. Cuando a uno le toca representar un personaje, un personaje que existió, como que el compromiso se acrecienta, porque hay algunos detalles que uno no puede obviar. Entonces no es que quede la libre creación de cada uno, tienes que recurrir a ese a ese personaje, a ese referente que tenés, ¿verdad? El personaje que estás construyendo, que estás representando. Entonces el look que yo tengo tiene que ver con el personaje, obviamente no, es una construcción nomás. No es que se nos ocurrió, no había mucha alternativa. Claro, eso, eso. Y en cuanto a la parte de salud mental también, Pablo, es mucha responsabilidad, me imagino que también te tocó seguramente investigar, ver cómo se comporta una persona con problemas mentales, justamente por respeto a todo eso, ¿verdad? Y no caer en la exageración o por cuidar también eso. Exactamente, no caer en la caricatura, no recurrir al cliché de algunas situaciones que uno en un juego, en una conversación entre amigos, juega a algunas cuestiones. Pero acá hay que tratarlo con mucho respeto al personaje y a los problemas que tuvo este personaje. Sí, todas estas particularidades de Hemingway hace que uno transite un montón de emociones y un montón de estados en el transcurso de la obra. Si bien la obra no es muy larga, te digo, nos obliga, son 17 escenas, nos obligan a estar cambiando constantemente de estado, de emoción, de color, como le digo a veces a Diego, ¿qué color es esta escena? ¡Ay, qué lindo! El color oscuro es color claro, es color oscuro claro. Claro. Para poder un poco dimensionar, ¿verdad? Saber por dónde hay que ir jugando. Así es. Pero insisto, insisto en lo mismo, es realmente un desafío enorme y un placer enorme y un desgaste también, emocional y físico. Sí. Emocional y físico, todos los aspectos, pero se hace muy placentero. Comparto mucho tiempo en escena con Joaquín. Joaquín Díazal, que aparte es una gran persona, aparte es una buena persona. Es una buena persona. Es que yo no sé cómo le digo, no sé si es, bueno, va a sonar feísimo, es mejor persona que actor. Es muy buena persona. Es un placer poder trabajar con él. Es un gran tipo. Y es una muy bella persona, da gusto trabajar con él. Yo gusto el proceso y da gusto hacer funciones con él. Realmente hay mucha comunicación que es, bueno, que es indispensable en esta obra porque son, Joaquín Waze, el enfermero, es decir, estamos en constante, en constante relación con estos personajes. Claro. Y con el tema de la pandemia. Contacto permanente. Claro. Y con el tema de la pandemia también, Pablo, siempre obviamente estudiándose ustedes, entre ustedes, pero también el público, ¿cómo les fue la experiencia con Frida? ¿Cómo les está yendo con esta nueva normalidad? Bien. A ver, vamos primero al elenco. Al elenco, un poco jugando, decimos, una condición para estar en el elenco era haber tenido COVID. Toditos tuvimos COVID. Ah, mirá, qué loco. Bueno, ya está. Esta casualidad de que toditos estuvimos, bueno, menos Jorge, que se vacunó en Estados Unidos. Pero después, todo, yo fui el último en tener, yo salí del COVID y comencé a ensayar. y ahí comento realmente una de las situaciones del COVID es cómo cuesta concentrarse y cómo cuesta retener la letra chica. Yo le culpo al COVID, no me queda otra. Sí, no, pero es algo que mucha gente dice que le cuesta mucho retomar. Sí, te quedas como débil. Cuesta mucho retomar. Y a nivel de público, o sea que la gente es muy entusiasta, se respetan los protocolos vigentes, seguimos con 75 personas como máximo de cada función. El protocolo típico, lavado de manos, toma de temperatura, registro y entrar a la sala casi enseguida. Y la gente bien, bien, la gente lo, vamos a decir, no se siente un temor particular por esa situación. Cada uno está en su zona. El teatro no es una cancha, nadie se, nadie se junta para festejarlo, lo bien que dijo el parlamento del actor y eso. Cada uno ve donde está, aplaude, se emociona, aplaude, se ríe y después se retira. Entonces, realmente, como dicen, el teatro es un lugar muy seguro, muy seguro en ese sentido y seguimos invitando a la gente a que siga asistiendo a esta obra y a las otras obras que se van a presentar en Arlequini y en todas las otras salas que están representando a otros compañeros. Qué maravilla. Entonces, bueno, hoy es domingo, hoy tienen función todavía, ahora hay todavía muchas horas por delante, estamos de mediodía recién, así que tenemos función hoy y la próxima semana y la siguiente. Estamos en las tres últimas funciones, tenemos hoy a las 19 y el próximo sábado y el próximo sábado a las 20 y domingo 10 cerramos a las 19. Estas son nuestras tres últimas funciones, tuvimos una breve temporada con el apoyo del Fondo Municipal, ¿verdad? Entonces, nada, esperemos que la gente pueda acompañarnos todavía en estas tres últimas funciones, pueden comunicarse, encontrarnos en las redes sociales como Arlequín o si me permitís pasar un teléfono donde pueden hacer las consultas y dejar sus reservas si quieren, que es el 0994-442-152. Y nada, siempre serán bienvenidos. Qué maravilla, ojalá pueda también yo escapar muy repito de ir. Tengo muchas ganas de ver esta obra, al igual que tuve muchas ganas de ver la casa, los amantes de la Casa Azul, ojalá que la vuelvan a poner y así puedo ir a verla. No te quedes con las ganas, Lucía. Quiero ir a verla, de verdad. Tengo miedo nomás que le llame a mi bebé que arme un escándalo, vamos a ver cómo me organizo. Y dejale a Diego afuera y después el otro día viene él a verla por turno. Todos lo hicimos, Lucía, todo lo que tuvimos hijos teníamos que hacer así, uno, el otro, por turno. Fuerza querida. En el teatro, vos te vas a otra hora y puedes decir, hay que negociar y que nos queda, ¿qué vamos a hacer? Es la realidad que nos toca vivir, pero disfruta el momento también. Así mismo. Un gustazo, Pablo, saludos a toda la familia de Alecín, que los queremos un montón de acá desde 13 y espero poder seguir charlando con ustedes próximamente para todo lo que se viene este año con Alecín. ojalá, ojalá, dale, si te agradezco un montón en serio. Éxito. Dale, cariños. Cha, cha. Recién hablábamos de teatro justamente con Pablo Arrizone y momento ahora de compartir la cartelera completita de obras presenciales y también digitales de la mano de Schmash Asunción. Comenzamos con las obras presenciales, ser o no ser orgullo, con funciones viernes y sábados a las 21 horas, domingos a las 20 en la Alianza Francesa. Obra dirigida por Hugo Robles actúan Juan Carlos Moreno, Yorca Veiro, Mecha Rivas, Eddie Romero, Rodrigo Limousin, Barbie Cáceres, Fabu Olmedo, Alan Benítez, Alejandro Colmán, Adrián Jacket, Marcelo Agüero y Rena Baez. Hemingway continúa con sus últimas funciones a las 19 horas en Ablequín Teatro está dirigida por Diego Mungelos, actúan Pablo Ardizones, Joaquín Díazaco, Ariel Galeano, Ariel López y Jorge Torres. Más opciones también de Anne en Inmoral, funciones los sábados y domingos, los sábados de 20 horas, domingos 19 horas en La Sala La Correa, es teatro drama dirigida a la obra por Fátima Fernández Mercado, actúan Eric Guerra, Alfredo Chávez Miliki y Máfemieres. Escenaria en el Teatro de las Américas hoy a las 17 horas y luego a las 20. Tuca E con funciones hoy a las 15 y 30 horas en el Museo de la Electricidad de la Ande en Barrio Sajonia. Mezcla un poquito la danza con el teatro. Dirección de Edith Correa, creación y performance de Patricia Martínez, Víctor Maldonado y Marcelo León. Cascarrabias, últimas funciones en La Sala García Lorca, hoy a las 20 horas. Esta obra está dirigida por Patricia Reina, actúan Silvio Rodas, Juan Carlos Moreno, Juan Carlos Cañete y Patricia Reina. Stand Up al Paladar, hoy a las 21 horas en 1980. Host Dave Well, actúan Fianna Torales, Pablo Testa y Tuqui Franco. Próximamente, Andrómina en la Alianza Francesa con funciones los sábados y domingos. De forma digital podemos disfrutar todavía de Invisible Invencible. En Pass Line, dirección de Nadia Capdevila, actúa Mariel Fondovac-Rose. También de forma digital, en Pass Line, Ofelia iba fluyendo con dirección de Luz Aldívar, actúan Silvio Rodas, Eli Caballero, Ariana Jiménez, Ariel López Sabino, Bárbara Beclaque, Roxana Riquelme, Nadia Riveros y Violeta Pasos. Nuestro refugio en Kili Video con dirección de Gerardo Báez, actúan Jimena Ayala y Gerardo Báez. She's Lali todavía siguen Scream Pea, actúa Lali González. A la luz de Kili Video con dirección de Alex Pech, actúan Jorge Ramos, Regina Bachero, Calolo Rodríguez, María Celia Villagra, Gabu Zapata y Alan Lissitra. Teatro en Becú Intercultural continúa en Pass Line a 30.000 guaraníes, son cuatro obras cortas de 15 minutos cada una. Para más información, www.shmashasu.com arroba shmashasu. Muchísimas gracias a Shmash por acompañarnos. Ya saben que pueden enterarse de la cartelera completa siguiendo a Shmash Asunción en las redes sociales y también en su página web. Y hasta acá llegamos con el programa de hoy. Ojalá hayan pasado tan bien como nosotros pasamos haciéndolo. Quiero agradecer los accesorios que son del oro y el moro. Van a encontrar el oro y el moro en planta baja del Shopping Villamorra. Este vestido me encanta el color. Bien invernal, es precioso realmente. Es de Rincón de Buenos Aires. Rincón de Buenos Aires también está en el Shopping Villamorra en el primer piso. Un beso gigante de la gente de Rincón de Buenos Aires. Que pasen muy buen resto de jornada, gente. Nos encontramos mañana lunes en el bloque de Arte y Espectáculos en el noticiero con Carlos Martini. Chao, chao.